Un tema muy especial, claro, muy romántico, muy rico, muy sabroso para que lo bailen. ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! Debo de los pesajes, de los pies, de los pies Debo de los pesajes, de los pies Debo de los pesajes, de los pies, de los pies Debo de los pesajes, 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 de los pies ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!